Bueno, acá estamos. Si ustedes se acuerdan, ayer hablábamos de que iba a pasar un frente frío, que iba a impulsar duración del sur, que iba a ser que aumenten la nubosidad, que íbamos a pasar por algunas horas de cielo mayormente nublado y que la temperatura podría bajar un par de grados. Hasta ahí nada más. Fue lo que pasó. Y parte de lo que pasó es lo que ahora heredamos. Por eso es que el cielo está por ahora cubierto, pero se va a despejar, como se despejó prácticamente en la zona de Junín, San Martín, Rivadavia, y que si bien queda un poco todavía de nubosidad entre Malargue, San Rafael y Alvear, también la idea es que la misma comience a retirarse. Así que vamos de una mañana nublada a una tarde más despejada y con una temperatura que hoy recupera la tendencia ascendente. Así que hoy vamos por una máxima que va a estar ligeramente por encima de lo del día de ayer y lo más importante es que para el día de mañana se mantiene la tendencia ascendente en la temperatura de la tarde, en la temperatura máxima y recién la vamos a perder el día lunes de la semana que viene. Así que vuelve el aire entre cálido y caluroso a Mendoza para lo que queda esta semana, incluyendo el final de la misma, por lo menos hasta el sábado, temperaturas en aumento y yo creo que no termina esta semana sin que antes el termómetro acuse nuevamente 30 grados Celsius. Ahí estamos, Pedro. ¿Querés que repasemos el prono extendido? Dale, con mucho gusto. Para el día de hoy, entonces, lo dicho, mayormente en un grado de la mañana, luego mejorando con disminución de la nubosidad, leve ascenso de temperatura entre 24 y 25 a la máxima, para mañana jueves ya llega a 27, va a estar bueno y despejado y el viernes y el sábado también. Tiempo bueno, poca nubosidad, una máxima que va a estar en torno a los 28 o 30 grados.